Desde el Hospital de Lenares estamos con el doctor Álvaro Casanova y la doctora Nieves Hoyos. Hoy son noticias porque una nueva técnica de la ecobroncoscopia llega a este hospital. Doctor, ¿nos puede explicar en qué consiste? Bueno, la ecobroncoscopia es una técnica que ya lleva unos años instaurada y estamos encantados de poder disponer de ella en nuestro hospital. Es una técnica que nos va a permitir entrar al árbol respiratorio por la tráquea con un broncoscopio y lo interesante de la técnica es que en la punta del broncoscopio lleva un transductor ecográfico que nos va a permitir ver lo que no podemos ver porque está por detrás de la pared bronquial. Entonces, vemos ganglios linfáticos, adenopatías, que están alrededor de los bronquios y en tiempo real podemos realizar una punción de esos ganglios que nos puede dar material celular y tener un diagnóstico más exhaustivo del cáncer de pulmón. Doctor, esta es una técnica que se suele hacer en hospitales grandes y es una gran novedad que el Hospital de Lenares la haya conseguido implantar. Exacto, la verdad que estamos muy ilusionados por poder hacerla aquí para beneficiar, para el beneficio de nuestros pacientes. Durante estos últimos años, cuando teníamos que recurrir a esta técnica, los pacientes tenían que ir derivados a otros centros hospitalarios y ello conlleva cierto retraso en el diagnóstico y también la incomodidad para nuestros pacientes. Entonces, ahora ya podemos realizarla aquí, una técnica muy importante para el estudio del cáncer de pulmón y no tenemos que derivar a los pacientes. Doctora, ¿qué indicaciones o a qué personas está dirigido este tipo de pruebas y a qué personas no se les puede realizar? Bueno, pues esta prueba está indicada sobre todo para pacientes que tienen patología a nivel de esta zona, de la zona del mediastino, que es la zona que engloba, digamos, los pulmones, donde podemos encontrar, pues desde cáncer de pulmón, diagnosticar el cáncer de pulmón y sobre todo saber en qué fase se encuentra el cáncer de pulmón y otras enfermedades tipo linfomas, enfermedades inflamatorias, silicosis, tuberculosis, también se puede diagnosticar, toda enfermedad que pueda tener un aumento en los ganglios linfáticos de toda esta zona, del mediastino que se llama, y que nos facilita, pues con eso, con una sola función, con unas funciones, diagnosticarlo de forma pronto. Pero sobre todo es muy importante a nivel de cáncer de pulmón. O sea, el cáncer de pulmón, si tú puedes diagnosticar a una persona de cáncer y en el mismo momento decirle en qué estadía de la enfermedad se encuentra, es muy importante porque acelera mucho el tratamiento. Y luego está contraindicado, pues nosotros siempre vemos en la consulta al paciente, le hacemos una serie de preguntas, ellos tienen que firmar un consentimiento informado para que sepan que han tenido la prueba. Y personas que hayan tenido antecedentes de enfermedades isquémicas del corazón, de cardiopatía isquémica, infartos, anginas, recientemente, esas personas hay que tener especial cuidado e intentar retrasar un poco la prueba o hacerlo con mucho cuidado. Personas que tengan alteraciones de la coagulación, que tengan las paquetas mal, todo eso sí, porque aunque la prueba es poco invasiva en el sentido de que lo que hacemos es una pequeña, hacemos una función del ganglio, es una prueba que como otras se puede ensalgar un poquito y hay que tener especial cuidado con eso. Es una prueba rápida. ¿Cuál es el proceso? Pues el proceso, nosotros una vez que hemos contactado con el paciente, el paciente contactado con nosotros, le explicamos la prueba, tenemos que explicarle que es una prueba que es necesaria hacerla con sedación. O sea, nosotros ponemos sedación, la sedación la puede poner otro neumólogo, otro médico a cargo o una enfermera que esté adiestrada para esto, o la puede poner una anestesista. Entonces necesitamos una serie de pruebas, como si fuera un prueba operatorio, para ver que está todo ok, todo en orden, para poder someter a la sedación. Entonces, la prueba puede durar entre 30 a 60 minutos, dependiendo un poco de lo que nos encontremos. Es decir, si solamente vamos a, si una vez que entramos solamente hay que revisar una parte, porque solamente tiene ganglios patológicos o aumentados de tamaño en una zona, pues la prueba será más rápida. Pero si tiene varias zonas de mediastino donde hay que puncionar, digamos, donde hay que pinchar esos ganglios, pues la prueba se puede alargar un poquito. Pero generalmente no suele ir más allá de la hora de proceso. Y después tienen que pasar por el hospital de día. Eso es. Entonces, todo paciente que se le hace esta prueba, que se realiza esta prueba, normalmente, sobre todo por el proceso de la sedación, necesitamos una vigilancia de dos o tres horas en hospital de día, pues por ver que la sedación no les ha estado mal, que no tiene grandes complicaciones inmediatas, y que, bueno, pues eso, pues que empiezan a tolerar bien. Tenga en cuenta que también toda esta zona se anestesia muy bien para evitar molestias del tubo. Y, bueno, pues en el momento que empiezan a estar bien, bastante conscientes, se mandan para casa. Siempre decimos a los pacientes que vengan acompañados. Es importante, ¿eh? Que no se vayan después con su propio coche, porque es verdad que la sedación es una cosa que hay pacientes que enseguida revierten y enseguida se encuentran fenomenal. Pero hay pacientes que todavía pueden durar un tiempo un poquito, así como a dormir ladillos, un poquito más atontadentes. Doctor, ¿qué se siente cuando han implantado esta técnica tanto un orgullo para el Hospital de Návez como ser ustedes los que han traído la técnica a este hospital? Bueno, la verdad que estamos encantados. Es una alegría. Llevábamos años pendientes de poder disfrutar de esta técnica y, sobre todo, beneficiar a nuestros pacientes del área de Coslada, San Fernando y el resto de pueblos que pertenece al hospital. Entonces, ahora mismo estamos encantados de llevarla a cabo aquí, en nuestro hospital. Doctora, este tipo de enfermedades, el tiempo siempre fue bajador. Estamos haciendo un ahorro importante de tiempo. ¿Qué supone para una enfermedad de un paciente? Esto es fundamental, porque es cierto, que realmente una vez que tú le dices la noticia a un paciente de que puede tener un cáncer de pulmón, en ese momento el paciente experimenta una ansiedad, una impaciencia por tener rápido todo, cuándo me van a tratar, que me van a operar. Entonces, es importante que tengamos cuanto antes la información suficiente para decir, pues este paciente se puede operar, este paciente no se puede operar, vamos a empezar un tratamiento médico. Entonces, el tener esta prueba nos ahorra bastante tiempo. Antes nosotros esta prueba la mandábamos a otros hospitales y, bueno, pues al final no dejaban de ser unos cuantos días más. Ya no dependíamos de nosotros, sino que dependíamos del otro hospital, del servicio de anatomía patológica del otro hospital, con lo cual eso es verdad, que dejábamos un poquito ahí en manos de otros el diagnóstico. En este caso tenemos un lujo porque, además, el servicio de anatomía patológica, nosotros tenemos un patólogo en la sala en el día que estamos haciendo la prueba y al momento el patólogo nos está diciendo, pues mira, sí, estás en la zona buena, estás en el cambio, o mira, insísteme más en esto porque no has cogido suficiente muestra, necesitamos volver a repetirla, y eso ahorra mucho tiempo, porque en el momento tú puedes saber si la prueba está siendo efectiva y si vas a tener un diagnóstico pronto, ¿no? Hoy impartíamos una clase de cuidados paliativos y explicábamos a nuestras alumnas la importancia de dar a conocer toda la información. ¿Qué supone para un paciente afectado de cáncer de pulmón saber que su enfermedad puede curarse? Es muy importante, muy importante, sobre todo es eso, el quitarles la ansiedad porque ellos necesitan tener información rápida y sobre todo, pues, tanto para alguno para lo malo, si a un paciente le pueden decir tiene un cáncer de pulmón, pero la cosa está muy localizada, lo tenemos todo controlado, pues, se va a poder ir a cirugía, o, bueno, pues, hemos tenido la mala suerte de que el cáncer está afectando, pues, unas estructuras que son los granos linfáticos y tal, pues, ya no se puede operar, pero tenemos un diagnóstico rápido y, pues, sobre todo en este hospital que la verdad es que el flujo de pacientes es muy rápido en el sentido de que en el momento que tenemos el diagnóstico, los oncólogos, las oncólogas les tratan rápidamente. Entonces, todo lo que sea, adelantar y dar información a estos pacientes les tranquiliza muchísimo porque es verdad que la noticia esa genera mucha ansiedad. Entonces, cuanto antes les puedas hacer todo, les puedas dar la información y, sobre todo, saber que les van a tratar pronto, eso nos hace muchísimo para los pacientes. Y los hospitales, cada vez más, gracias a sus profesionales, se están encontrando con una especialización. ¿Podemos decir pronto que el hospital de enfermedades está especializado en este tipo de patologías? Sí, yo creo que llevamos ya 12 años trabajando en este hospital y cada vez los servicios van subespecializándose en las diferentes patologías que cada servicio tiene. Yo creo que una de ellas muy importante es el cáncer de pulmón. Hay consultas específicas de monográfica de cáncer de pulmón en el servicio de hemología. Hay oncólogas que se dedican expresamente y específicamente al cáncer de pulmón. Yo creo que es importante que haya gente muy especializada en cada campo y eso finalmente va a repercutir en el beneficio de nuestros pacientes porque van a estar con especialistas muy implicados que saben las últimas novedades, los últimos tratamientos, todos los avances en estas enfermedades que, como todos sabemos, son de las que más nos preocupan y de las que queremos encontrar cuanto antes las curas. Desde San Fernando de Henares, News Televisión, es un orgullo entrevistar a profesionales como ustedes que estamos viendo como el Hospital de Henares crece día a día y cada vez hay más profesionalidad y más garantía de que las personas pueden sanarse. Muchas gracias.